La Virgen María. Por, Jorge Enrique Gudiño. Desde hace miles de años, en la historia de la humanidad se ha rendido culto a la diosa madre. En diferentes épocas y diferentes culturas se presentan de manera muy similar adoración al símbolo creador, a la matriz, a la generadora de vida, a la primera madre, al símbolo femenino. Es sorprendente, la similitud de historias entre la madre de grandes maestros de la humanidad, como Jesús, Buda, Mitra, Hermes. Todas las descripciones de la madre coinciden en su santidad y en su bondadosa dedicación a los oficios divinos. Coinciden los símbolos e historias mitológicas en todas las culturas del mundo, con nombres similares asociadas a la luna, nuestra gran madre. En Egipto era conocida como Isis, madre de Horus. Su nombre significa trono, y era considerada como la madre del rey. En Grecia, Maya es la madre de Hermestre Megistro, que engendró con Zeus y nació en una cueva arcadia. En la mitología griega, Maya o Maya es la mayor de las Pleiades, las siete hijas de Atlas y Pleiades. Sus hermanas y ella, nacidas en el monte Sileno en Arcadia, son a veces llamadas diosas de la montaña. Maya era la mayor y la más bella y tímida. En la mitología romana Maya, era la diosa de la primavera, y en su honor se nombró el mes de mayo. En la mitología hindú, María es para unos la diosa madre o principio creador, y para otros Maya es una diosa de la apariencia y la ilusión que es más bien un concepto abstracto o abstracción de carácter metafísico. En India, existen miles de divinidades, pues se considera que cada cosa está regida por una divinidad. Hasta hace poco, no se tenía una representación de la Virgen María, recientemente se adoptó su imagen por influencia cristina. Anaita, madre de Mitra, era la diosa indo-iraní de la justicia. El mitraísmo fue una de las religiones más populares del antiguo imperio romano, sobre todo entre los soldados. La historia de Jesucristo tiene tantas cosas en común con la de Mitra, que se llegó a sospechar que el cristianismo era un derivado de la fe persa. Anaita, cuyos orígenes son muy anteriores al cristianismo, dio a luz a Mitra, que nació en la noche más larga del año. Simbolizaba el nacimiento de la luz y la esperanza y la renovación de la naturaleza. Se fundió la religión mitraica con el culto al sol y cristalizaron en la nueva religión del sol Invictus. El emperador Aureliano la hizo oficial en el año 274, y cada 25 de diciembre se celebraba el festival del Natal y Solis Invicti, el nacimiento del sol invencible. La Virgen María, madre de Jesús de Nazaret, fue una dama de origen judío, nacida en Nazaret de Galilea. Es nombrada varias veces en los textos bíblicos cristianos y musulmanes. En el Corán se presenta bajo su nombre árabe Marjam. La tradición dice que sus padres Ana y Joaquín, no podían tener hijos y suplicaban a Dios que los bendiga con un hijo. Y he aquí que un ángel del Señor apareció, y le dijo, Ana, Ana, el Señor ha escuchado y atendido tu súplica. Concebirás, y parirás, y se hablará de tu progenitura en toda la tierra. También a Joaquín un ángel le informó que el Señor ha descendido hasta él, enviándole el mensaje que el Señor ha oído y aceptado tu ruego. Sal de aquí, porque tu mujer Ana concebirá en su seno. Será una hembra, una virgen impecable y santa. Y esta virgen concebirá sin intervención de hombre, y nacerá de ella un hijo varón, que llegará a ser un gran monarca y rey de Israel. Y, cuando el embarazo de Ana alcanzó los 210 días, lo que hace siete meses, súbitamente, a la hora séptima, Ana trajo al mundo a su santa hija, durante el día 21 del séptimo mes, equivalente al 8 de septiembre de nuestro calendario. El primer día preguntó a la partera, ¿qué he traído al mundo? Y la partera contestó, has traído al mundo una hija extremadamente bella, graciosa y radiante a la vista, sin tacha ni mansilla alguna. Se dice que existió un antiguo colegio sacerdotal fundado por el maestro Numa, fue el segundo rey de Roma entre 716 a 675 ae. Las vestales tenían un templo sagrado donde unas sacerdotisas vírgenes mantenían encendido el fuego sagrado, ya que la religión veía en el fuego el comienzo de la vida. Numa dedicó mucho tiempo a fortalecer la religión romana y el culto a los dioses, así como el luto y las costumbres. Plutarco indica que la autoridad de Numa estaba legitimada por la relación que tenía este rey con la ninfa Egeria. La educación de María, era conducida por grandes sabios, quienes además vigilaban sus pruebas cada vez más avanzadas. Eran instruidas en las ciencias de la naturaleza, en los misterios eleusinos y en oficios de tejido y costura. Una de ellas era la custodia del fuego sagrado y del payadium, unos sacrificios y ceremonias en honor de Vesta. Las iniciadas no debían tener menos de seis años, ni más de diez. Debían servir durante treinta años distribuidos así, diez de noviciado para aprender los misterios sagrados, otros diez ejerciendo las funciones del templo, y los últimos diez dedicados a ruir a las novicias. Los misterios eleusinos eran antiguos ritos de iniciación anuales, relativos al culto a las diosas de Métter y Perséfone que se celebraban en el Eusis cerca de Atenas, en la antigua Grecia. De todos los ritos celebrados en la antigüedad, éstos eran considerados los de mayor importancia. Estos mitos y misterios se extendieron posteriormente al imperio romano. Los ritos, así como las adoraciones y creencias del culto, eran guardados en secreto. María tenía tres años, cuando sus padres la llevaron al templo, y en él permaneció doce. Al cabo de un año, sus padres murieron. María experimentó viva aflicción por la pérdida de los que le habían dado el ser, y les guardó el duelo oficial de treinta días. Establecida en el templo, fue allí educada, y se perfeccionó a la manera de las mujeres, como las demás hijas de los hebreos que con ellas se encontraban, hasta que alcanzó la edad de quince años. La Santísima Virgen crecía en el templo en doctrina y oración con trabajos individuales y colectivos. Fue instruida en los misterios. En toda su estadía se demuestra su dedicación y sabiduría. Muchos sacerdotes expresaron su admiración por su sabiduría. Cuando, transcurridos quince años, terminó la residencia santificada de María en el templo, los sacerdotes deliberaron entre sí, y se preguntaron, ¿qué haremos de María? Sus padres, que han muerto, nos la confiaron en el templo, como un depósito sagrado. Ahora ha alcanzado, en toda su plenitud, el desarrollo propio de las mujeres. No es posible guardarla más tiempo entre nosotros, porque es preciso evitar que el templo de Dios sea profanado sin noticia nuestra. El sumo sacerdote ordenó que reunieran a las doce vírgenes y a doce candidatos. Los sacerdotes consultaron la suerte de ellas y la intención de cada uno de los celibatarios, que recibiría una esposa. Entre los doce celibatos se encontraba un anciano llamado José, que ya tenía varios hijos y había quedado viudo. Por medio de una selección de tablillas se asignó a su pareja. Al llegar a la última, que estaba el nombre de María, una paloma blanca salió de la tablilla, se posó sobre la cabeza del agraciado. Y Zacarías dijo a José, A ti te corresponde la Virgen María. Recíbela, y guárdala como esposa tuya, puesto que te ha caído por una decisión santa, para que se enlace contigo en matrimonio. José entró en dudas al conocer el embarazo de María. Y como se hubiese dormido, el ángel del Señor se mostró a él en una visión nocturna, y le dijo, José, hijo de David, no temas conservar bajo tutela a María tu esposa, porque lo que ella ha concebido del Espíritu Santo es. Y traerá al mundo un hijo, y llamará su nombre Jesús. José se sintió lleno de regocijo, y alabó al Creador del Universo. Al cabo de un tiempo, se efectuó el sagrado matrimonio de María y José, según la tradición judía. 7605 Y María tomó su cántaro, y salió para llenarlo de agua. Y he aquí que se oyó una voz, que decía, Salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, y bendita eres entre todas las mujeres. Y ella miró en torno suyo, a derecha e izquierda, para ver de dónde venía la voz. Y, toda temblorosa, regresó a su casa, dejó el cántaro, y, tomando la púrpura, se sentó, y se puso a hilar. Y he aquí que un ángel del Señor se le apareció, diciéndole, No temas, María, porque has encontrado gracia ante el dueño de todas las cosas, y concebirá su verbo. Y María, vacilante, respondió, Si debo concebir al Dios vivo, daré a luz como toda mujer da. Y el ángel del Señor dijo, No será así, María, porque la virtud del Señor te cubrirá con su sombra, y el ser santo que de ti nacerá se llamará Hijo del Altísimo. Y le darás el nombre de Jesús, porque librará a su pueblo de sus pecados. Y María dijo, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y llegó un edicto del emperador Augusto, que ordenaba se empadronasen todos los habitantes de Betlehem de Judea. Y José dijo, Voy a inscribir a mis hijos. ¿Pero qué haré con esta muchacha? ¿Cómo la inscribiré? ¿Cómo mi esposa? Me avergonzaría de ello. ¿Cómo mi hija? Pero todos los hijos de Israel saben que no lo es. El día del Señor será como quiera el Señor. Hay diversas versiones del nacimiento de Jesús, que varían del sitio y de los asistentes. Una versión es el nacimiento en una gruta. Y, llegados a mitad de camino, María dijo a José, Bájame de la burra, porque lo que llevo dentro me abruma, al avanzar. Y él la bajó de la burra, y le dijo, ¿Dónde podría llevarte, y resguardar tu pudor? Porque este lugar está desierto. Y encontró allí mismo una gruta, e hizo entrar en ella a María. Y, dejando a sus hijos cerca de ésta, fue en busca de una partera al país de Betlehem. Y llegaron al lugar en que estaba la gruta, y he aquí que una nube luminosa la cubría. Y la partera exclamó, Mi alma ha sido exaltada en este día, porque mis ojos han visto prodigios anunciadores de que un Salvador le ha nacido a Israel. Y la nube se retiró enseguida de la gruta, y apareció en ella una luz tan grande, que nuestros ojos no podían soportarla. Y esta luz disminuyó poco a poco, hasta que el niño apareció, y tomó el pecho de su madre María. Y la partera exclamó, Gran día es hoy para mí, porque he visto un espectáculo nuevo. Y he aquí que José se dispuso a ir a Judea. Y se produjo un gran tumulto en Betlehem, por haber llegado allí unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarlo. Y los magos vieron al niño con su madre María, y sacaron de sus bagajes presentes de oro, de incienso y de mirra. El primero era Melcon, rey de los persas, el segundo, Gaspar, rey de los indios, y el tercero, Baltasar, rey de los árabes. Debido a las persecuciones, la familia tuvo que huir hacia Egipto. María tuvo acogida en un gran templo egipcio, donde continúa su ejercicio disipular. La familia se movió entre Pelusima al noreste y Memphis, al sureste. También visitaron Troya, Babilonia, el Cairo, Heliópolis y Matarea, junto al Cairo. Cuando ya Herodes había muerto, un ángel ordena a José que abandone Egipto, y viajan a Nazaret. La familia se reincorpora a las tradiciones judías. A los ocho años Jesús va por primera vez al templo. Luego asistió a las escuelas, donde aprendió diversas artes y ciencias. Un pasaje del Evangelio de Lucas narra que una mujer entre la muchedumbre se refirió a Jesús al exclamar. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús respondió, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En la Biblia, en Hechos 1, 12-26, María es la única, además de los once apóstoles, que se menciona por su nombre y que se quedó en el cenáculo, cuando regresaron del Monte de los Olivos. A partir de este momento desaparece de los relatos bíblicos, aunque los católicos sostienen que vuelve a ser representada como la mujer vestida de sol en Apocalipsis. En el siglo II d.C., San Mirlitón de Sardes dice que María fue coronada en el cielo después de su asunción, basándose esto en el relato del libro del Apocalipsis en el capítulo 12. Para la Iglesia Católica, la coronación de María es el quinto misterio glorioso del Rosario. La última casa de la Virgen María es ahora un lugar religioso cerca de Efeso, Turquía, a siete kilómetros de Selkuk, donde, según la tradición, el apóstol San Juan, se fue de Jerusalén, tras la crucifixión de Cristo y cuidó de la Virgen María hasta su bienaventurada asunción, según los católicos. Son numerosas las apariciones de la Virgen en diversos sitios de la Tierra. Entre las más famosas tenemos la de la Virgen de Lourdes del 11 de febrero de 1858 en Lourdes, Francia. La Virgen de Guadalupe en el año 1531 en la colina de Tepeyac, México. La Virgen de Fátima, el 13 de mayo de 1917 en la cova de Iria en Fátima, Portugal. Ya son miles de milagros efectuados por peticiones y promesas a la Virgen y curaciones por la fe sanadora de sus aguas de las fuentes sagradas. Ya son miles de milagros efectuados por peticiones y promesas a la Virgen y curaciones por la fe sanadora de sus aguas de las fuentes sagradas. Simbólicamente existen dos tipos de serpientes, una buena y una mala. La buena es el más espiritual de los seres, es el primer ser en las aguas primordiales. Simboliza el tiempo infinito en el espacio. Jesús la nombraba ejemplo de sabiduría, sed prudentes como la serpiente. La otra forma es la mala, en la cual se convierte en engañosa y tentadora. Esa es la serpiente que aplasta a la Virgen María. Un profético pasaje que dice, Enemistades pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje, ella quebrantará tu cabeza y tú pondrás acechanzas a su calcañar. La paloma blanca es un símbolo de paz, esperanza, el amor, libertad y pureza. También es señal de protección divina. Para los egipcios, eran mensajeras de los dioses. Para los griegos, eran un símbolo de amor y mensajeras de la diosa Afrodita. Coinciden los símbolos e historias mitológicas en todas las culturas del mundo, con nombres similares asociadas a la luna, nuestra gran madre de la tierra. En la mayoría de las representaciones está la media luna, la luna creciente, también significan los cuernos, como el control psíquico, que como en la tauromaquia se ha de sobrepasar o dominar. La luna creciente es símbolo de fertilidad, de renovación y crecimiento. Otras tradiciones dicen que la Virgen y la luna creciente son anuncio de un nuevo tiempo para la humanidad. Las doce estrellas, es un antiguo símbolo egipcio de la diosa Isis, que era representada en la luna creciente, como símbolo de fertilidad. Las doce estrellas, en representación de las constelaciones zodiacales que giran alrededor de nuestra Vía Láctea como símbolo de la gran fuente de vida, por donde fluye la leche primordial. ¡Gracias!